Nos encontramos nuevamente en el municipio de Realejero, pero esta vez para celebrar el lunes del Carmen en un mes de julio lleno de actividades y actos en honor a la alcaldesa perpetua y honoraria de los Realejos. En breves momentos veremos y presenciaremos su misa y procesión. Mírame Canarias Es una gran satisfacción, es el día para nosotros, para los Realejeros, es el día más importante. Aparte del día de ayer, que fueron los marineros del puerto, hoy es el día para el Realejero, es el día solemne, grande y bonito, porque lo sentimos en el corazón. Primero la satisfacción de representar a la hermandad y segundo es que ello conlleva un trabajo impresionante, no ahora, en todo el año. La hermandad tiene un movimiento muy grande, en todo el Valle de Arotaba y parte de los pueblos alrededor y esto lleva todos los meses, todos los meses lleva un trabajo impresionante. Seguimos en el santuario de la Virgen del Carmen de los Realejos, pero esta vez acompañados del concejal de turismo, José David Cabrera. ¿Cómo está, concejal? Pues muy bien, emocionado de lo que vivíamos anoche en estas calles con esa procesión de los marinos y hoy, pues más aún si cabe, porque vamos a revalidar ese nombramiento de nuestra señora del Carmen como alcaldesa honoraria y perpetua de los Realejos. Y muy feliz de ver a tanta gente que se acerca hasta este núcleo de San Agustín durante estos días de fiesta, donde los Realejos vuelve a estar colocado en el mapa. Y desde luego que feliz también, a ver si el tiempo nos ayuda para poder sacarla a la calle. Un día de muchísima devoción, de muchísima ilusión y que también no solo este día, sino ha sido un mes entero en lo que ha habido una programación bastante completa. Efectivamente, desde bien iniciado este mes de julio, ese primer miércoles cuando la Virgen descendía de su camarín, hemos tenido un sinfín de actos, más de 70 posibilidades para el disfrute. Y quizás en este fin de semana hemos terminado pues ya con esa traca final, esa muestra gastronómica de la papa, esa gran fiesta de papa. Y vino ayer esa octava de los marinos, que además está encaminada a ese trabajo de ser declarada de interés turístico regional, por esa particularidad, ¿no? De que son los vecinos de otro pueblo quienes vienen a cargar a la imagen, a la madre del pueblo vecino. Y hoy pues la devoción, hoy es el día del pueblo, es el día de los hijos de este pueblo de los Realejos, que volverán un lunes más a rendir esa fe y esa devoción a Nuestra Señora del Carmen. O sea que mejor colofón no vamos a poder tener para este mes de julio y aún queda fiesta, ¿no? Porque mañana también tendremos ese festival Tigará y yo creo que una vez más los Realejos sigue haciendo gala de eso de ser el municipio más festivo de toda España. Un mes en los que los realejeros y realejeras descubren y destacan todos los rincones del municipio, pero también que todos los canarios de todas las islas también descubren las riquezas y lo bonito que es los Realejos. Desde luego, nosotros desde la promoción turística hemos entendido siempre las fiestas como ese elemento identitario, ese elemento casi único a los Realejos, más de 80 celebraciones repartidas por toda la geografía local. Y desde luego que es una oportunidad para muchas cosas, pues para que la gente de Tenerife nos conozca, para que la gente de otros puntos de Canarias y de otros puntos de España también venga a descubrir a los Realejos bajo ese paraguas de la fiesta. Y al final lo entendemos como un motor de economía, como esa posibilidad también de que nuestro tejido comercial, de que nuestro patrimonio se vea realzado, de que nuestro medio ambiente se vea también visitado y mantenido, es toda esa cadena que pues desde hace ya muchísimos años apostamos por seguirnos referenciando y por entender la fiesta como parte de nuestra vida. Y ya por último, concejal, para los espectadores de Mirama Televisión, ¿cómo describirías Lunes del Carmen? Pues de verdad que es muy difícil describir lo que se siente un Lunes del Carmen en los Realejos. Es algo muy atípico, ¿no? Un lunes y una celebración para una de las devociones más aclamadas, patrona de este valle de la Orotava y alcaldesa honora y perpetua. Yo creo que la mejor manera de vivirlo es venirse hasta los Realejos, acercarse, sentirlo de cerca y ver la solemnidad, el cariño con el que todos los Realejeros miramos a la Virgen en este día tan especial y le pedimos por tantas cosas buenas, salud, benevolencia para el pueblo y desde luego que al final es algo que nos hace sentirnos únicos y que por lo tanto estamos sumamente orgullosos de ello. Continuamos disfrutando de este día tan especial para los Realejeros y Realejeras, pero esta vez en compañía de una de las personas encargadas de organizar estas fiestas, la concejala de fiestas Isabel Socorro. ¿Cómo está, concejala? Pues mira, un poquito nerviosa porque esto de que un lunes del Carmen llueva no lo hemos vivido, pero bueno, va a ser una ceremonia maravillosa, una ceremonia que termina con esas cuatro procesiones que enmarcan estas fiestas entre el primer miércoles del Carmen, que fue el 3 de julio, cuando se bajó la Virgen de su Camarín, al próximo miércoles que subirá y se darán por concluida la fiesta. Es un día donde, como ves, ya se está llenando este santuario porque es de muchísima devoción. La pena es que no pueda salir a la calle porque hay muchísima gente esperándola para que pase con las calles engalanadas, con muchísimas ofrendas en forma de pétalos, de canciones que están preparadas y esperemos que las podamos disfrutar. En este mes, todo el pueblo de Los Realejos se une para que todo salga bien, para que todo salga perfecto y todos puedan disfrutar de la Virgen del Carmen. Sí, son unas fiestas que, a diferencia de otras, donde a lo mejor se va pasando por hitos devocionales, por ejemplo, como son las de mayo, en el Carmen no. En el Carmen todo está relacionado con ella y como te estaba diciendo, desde ese principio de miércoles al último, esas cuatro salidas y después lo que hacemos nosotros es preparar una programación cultural, festiva, deportiva, que acompaña todos esos días. Pero, bueno, que han sido casi más de 80 actos, donde en algunos días hemos coincidido con 4 o 5 actos porque es que no da para más y tenemos que celebrarlo así. La verdad que ha sido de muchísima participación, la gente ha asistido, pero también de muchísimas manos trabajando juntas para que esto saliera adelante, no solo de la concejalía de fiestas, estamos hablando de la Comisión Recreativa y Festiva de Nuestra Señora del Carmen, Hermandá Cofradía, el Cura Párroco y muchísimas más manos que se unen para que todo salga bien. Un mes en el que hemos visto cómo Los Realejos destaca ese producto local que tiene como la muestra gastronómica de la Papa Bonita, en la que, si no me equivoco, fue este sábado. Bueno, pues mira, además se hizo con cambios porque ya viene durante años desbordado en lo que es la Plaza de San Agustín y se sacó a la calle, a la calle de la Alhóndiga y a la calle San Agustín. Y aún así estaba tanto la calle de la Alhóndiga como la calle San Agustín, como esta plaza, pues llenísima de gente que vino a disfrutar de una noche maravillosa donde también nos cayeron unas gotitas y yo creo que era en previsión a lo que venía el lunes, pero la verdad que fue una muestra gastronómica de la Papa Bonita que nos estuvo acompañando hasta ayer en el escenario, donde eso, pues en esa primera parte por la mañana, pues hubo degustaciones, concursos y después a lo largo del día se fue configurando esa fiesta que terminó con salvapantallas en el escenario y con la gente disfrutando de una noche de verano entre papas bonitas en degustaciones y entre vinos de denominación de origen Valle de la Brotaba. Concejala, ya por último, que ya casi que vamos a empezar con la misa, hemos visto años anteriores como usted se emociona en este día tan importante, ¿cómo lo describiría? Es que todas las fiestas en sí llevan algo dentro y sobre todo es momento de recordar a esas personas que ya no están con nosotros y que, bueno, que son quienes nos han inculcado estas fiestas, este amor por la Virgen del Carmen y que hoy estarían esperándola. Muchísimas gracias, concejala, y esperemos que todo salga bien, que podamos salir y hacer la procesión de la Virgen del Carmen como se merecen. Gracias a ustedes. Seguimos celebrando el lunes del Carmen, un día muy destacado en el municipio de Los Realejos y aquí tenemos a su alcalde, Adolfo González. ¿Cómo se encuentra, alcalde? Pues bueno, muy contento, la verdad que muy ilusionado por celebrar el día de hoy un día especial donde la Virgen del Carmen procesiona como alcaldesa honoraria y percuesta de este municipio con ese bastón de mando. En un día, pues ciertamente diferente porque yo ya tengo unos años y no recuerdo que pudiera llover, agua un lunes del Carmen, pero bueno, al final el sentimiento es el mismo y con muchas ganas de celebrarlo, ¿no? Nos encontramos en el santuario de la Virgen del Carmen de Los Realejos y vemos como ya está lleno, no cabe una persona más. Vemos como la ilusión y la devoción destaca y se siente. Pues sí, porque además esto es una devoción de siglos, ¿no? Todos los miércoles del año se abren las puertas de este santuario para celebrar y para acercarse e imponer el escapulario, ¿no? Hoy es el día de Los Realejos, hoy es el día grande en ese sentido y de verdad que, bueno, que siempre lo hacemos con mucha ilusión y con mucho respeto. Alcalde, son unas fiestas en las que se fusionan varios municipios porque es una devoción compartida. Pues sí, la Virgen del Carmen es alcaldesa de los tres municipios del Valle de La Brotava, de Puerto de la Cruz, de La Brotava y de Los Realejos. Nos une esa devoción y tal día como hoy están presentes en esta procesión los representantes de los tres municipios. Un día muy especial porque usted como alcalde le da el bando como ofrenda a la Virgen del Carmen. Pues hoy se le hace entrega del bastón de mando del municipio, bueno, pues durante la celebración eucarística, ¿no? Y procesiona el único día donde, bueno, pues procesiona con ese bastón como alcaldesa. Un día muy especial porque usted como alcalde le da el bando como ofrenda a la Virgen del Carmen. Un día muy especial porque usted como alcalde le da el bando como ofrenda a la Virgen del Carmen. Un día muy especial porque usted como alcalde le da el bando como ofrenda a la Virgen del Carmen. Un día muy especial porque usted como alcalde le da el bando como ofrenda a la Virgen del Carmen. Un día muy especial porque usted como alcalde le da el bando como ofrenda a la Virgen del Carmen. Un día muy especial porque usted como alcalde le da el bando como ofrenda a la Virgen del Carmen. Un día muy especial porque usted como alcalde le da el bando como ofrenda a la Virgen del Carmen. Estos productos de nuestros campos ofrendan de los agricultores de los ráqueos. Por último, será puesto por el señor alcalde el bastón de mando como alcaldesa honoraria y perjuvenos en nuestro pueblo. Gracias. 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 Salve, estrella de los mares, de los mares sinis, de terna aventura. Salve, oh fénix de hermosura, madre del divino amor. Salve, oh fénix de hermosura, de tu vuelo a los pesarios, tu prevencia de tu sueño. Les invito a que cada uno permanezca en su asiento y la imagen la vamos a sacar hacia la puerta. La autoridad debe que siempre lo mandáis, todo el mundo en su sitio. La banda está allá colocada dentro, los breves ya van a estar preparada. Y tocará una marcha a la entrada y otra a la salida. Yo creo que es aceptar lo que es lo mismo bien. Ahí suena donde está más despejado, pero todavía no impide y continuamente vuelve y se ven todos los paraguas. Esto es lo que nos ha tocado hoy. El Señor nos regala la lluvia, no nos regala la procesión, pero la lluvia. Si es más fuerte, todavía es mejor para los campos. Viva la Ligia del Carte! Viva! Viva la Ligia del Carte! Viva! Viva la Ligia del Carte! Viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva la cabeza! ¡Viva! ¡Viva la cabeza! ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias. ...pueden disfrutar de todos estos eventos religiosos y culturales de las Islas Canarias.